No, Fernan. Quiero que lo hagas ahora. Bueno, ¿y tú quién carajos te crees para decirme qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no? Ah, mi querido Fernan. Yo no quería llegar hasta este punto. ¿Qué te pasa? Ahora dime, ¿lo harás sí o no? No, no lo voy a hacer. ¿Cómo, Fernan? Repítemelo. ¿Qué no te estoy diciendo? Ah, Fernan. Esto es por tu bien. Por última vez, Fernan. ¿Lo harás sí o no? No, no lo voy a hacer y no me puedes olvidar. Ah, Fernan, Fernan. Me estás empezando a enojar. No, 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 no.